Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y quiero dar la bienvenida a este grupo Mundo del Timeshare y Tiempo Compartido, donde vas a poder encontrar infinidad de información que sea única y exclusivamente relacionada con la industria que tanto nos ha dado. El Club Ocasional y Venta de Membresías de Tiempo Compartido. Si tú eres promotor de Tiempo Compartido, si eres liner, closer, cerrador, este front to back, front to middle, hostess, cualquier tipo de posición que tengas que te haga a ti pertenecer a este negocio y que gracias a ti la maquinaria de Tiempo Compartido está funcionando, te doy la bienvenida. Puedes postear aquí en este grupo todo lo que tú quieras que sea relacionado con el negocio. Buscar trabajo, buscar amigos, hacer comentarios, memes, compartir técnicas de venta, alguna experiencia, lo que tú quieras puedes hacerlo en este grupo siempre y cuando, repito, tenga algo que ver con el negocio de tu club vacacional. Si lo que quieres es promocionar tu producto, vender zapatos, vender celulares, coche, casa, lo que quieras, este no es el grupo indicado para que estés con nosotros. Entonces es cero tolerancia para las publicaciones que no tengan nada que ver con este negocio. A la publicación, como decía el Adal Ramones, causará expulsación. Vamos, 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 vamos. Como tú sabes, mi nombre es Apolo Flores y tengo en la industria desde 1990. Trabajé 15 años como promotor OPC, de ahí salte a Roqueco Online, restaurador, gerente de mercadotecnia, director del proyecto, supervisor. Y hoy por hoy me dedico a lo que es la capacitación, la formación y la instrucción de vendedores profesionales. No nada más de tiempo compartir en el club vacacional, sino de cualquier giro. Adiós, gracias. Hoy por hoy tengo varios publicados y, este, si gustas, puedes hacer en este instante, puedes mandarme un mensaje privado a Apolo Flores, autor, y con gusto te mando un libro en PDF para tu formación. Promisionistas a prueba de fuego. Esto es exclusivamente para todos los que quieran capacitarse. A lo mejor eres un promotor que ya te la sabes de todas, todas y tal vez este libro no te sirve. Al igual eres un promotor que tienes años de experiencia y también crees que esto no te sirve. Pero si tienes la suficiente humildad y sabes que siempre existe algo nuevo que puedas aprender, mandame un mensajito y te mando ese libro en cortesía. Cuídense mucho, estamos en contacto y que Dios nos los bendiga. Hasta luego.